¿Cómo podremos seguir así si nunca estás feliz? ¿Qué debería ser? Tú dime. Ya te lo he dicho muchas veces que... ¿Qué es esto? ¡Mírate! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa ropa andrajosa y barata? Si no te importa cómo te ves, al menos piensa en imagen. Ya no digas nada. Mejor entremos a comer. No tengo dinero. Sabes que estoy buscando empleo. Tenía algo de dinero, pero lo usé para pagar la renta. Deberías encontrar una chica que vaya con tu estatus. No puedes cuidarte a mí. No puedes encargarte de mis gastos. Haces esto todos los días. Ya no puedo más. Ya no me incluyas. La próxima semana iremos sin falta. Lo prometo. No sigas. Sabes que me gustas mucho. Sabes que te amo, ¿verdad? Deberías encontrarte una chica de tu estatus. Si no puedes encargarte de mis gastos. Eso es todo. Estoy terminando contigo. No vuelvas a llamarme. Eres peor que los limosneros. Siempre serás un perdedor. No vuelvas a llamarme. 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 ¿Varu? ¡Wow! ¿Estás aquí? ¿Sí? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Ganaste la lotería o algo así? ¿Sabes? Me casé. Y si conocieras a mi esposo, él es el jefe en su trabajo. Y ganas 7 mil dólares al mes. ¡7 mil dólares! Y dime, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? ¿Bien y tú? Estoy bien, señor. Por favor, tú me siento. ¿Aquí? Sí, señor. ¿Ya conoció a mi esposa? Le presento a Sonia, mi esposa. Sonia, él es mi jefe, con quien tenemos una reunión. ¿Ella es tu esposa? Sí, señor. Sonia, él es de quien te hablaba y el que estará a cargo de su proyecto. Soy yo. Él es el dueño. Él amó demasiado a una mujer, pero demasiado. Pero esa chica lo dejó por dinero. Es bueno que lo haya dejado. Esa chica no valía la pena. Debe estar sintiéndose muy culpable. Debe estar sufriendo por no tener su amor. ¿No lo cree? ¿No lo cree? La materia chica lo la está a cargo de su proyecto. Gracias por ver el video.